Bienvenidos. El país cerró el ciclo de primarias, todas ficticias, pues el líder impuso a las directivas o estas decidieron sobre los militantes, con 17 binomios que pronto quedarán en 12 o menos. Esto debido a las demagógicas exigencias de la Constitución, 35 años de estar en ejercicio de los derechos políticos, además de ser ecuatoriano, son los requisitos. Pero también debido a los bajos requisitos para constituir un partido político y a la bajeza del CNE, tanto al verificar firmas como al aplicar la ley, para extinguir a los incumplidos. ¿Qué otras razones hay en este festival de candidaturas? ¿Qué esconden y qué quieren realmente? ¿Y en qué terminarán? Pero, sobre todo, ¿qué posición asumir frente a esta pasarela donde desfilan opcionados y descartables? Esas y otras preguntas le quiero proponer responder en los próximos 60 minutos a María Sol Pons, Alfonso Albán y Ramiro Rivera. La primera escritora y comentarista Radio Centro, el segundo editor de Expreso y el tercero analista político, exmilitante de la DP. Este es Vera Asumanel, un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con... Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Voy a empezar proponiendo a los mis tres invitados que ya presenté, que en la primera intervención se refieren a tres cuestiones. Uno, si hay una sorpresa en los 17 binomios hasta ahora. Dos, si hay algo que patea el tablero. Y tres, ¿qué explicación le hayan a que el correísmo esté dividido por lo menos en cinco vertientes? Clara es la candidatura oficial de ellos. Pero correísta José Serrano. Correísta Carlos Rabascal. Correísta Eduardo Sánchez. Centro Democrático, Izquierda Democrática y Movimiento Reto en ese orden. Y afín al correísmo, ha sido Leonidas Isa. Empecemos por ahí. María Sol, bienvenida. Gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a toda la gente que se conecte a ver este programa. Yo creo que sí hay una sorpresa y es que Topic haya regresado. Y creo que esa va de la mano con tu segundo punto de si hay una pateada de tablero y viene justamente con el comeback de Jan Topic, que había decidido que por motivos personales y por discrepancias o en la forma que se concibe la política en este país, no se lanzaba la candidatura presidencial. Cambia de opinión, cambia rápido de opinión, en silencio, y aparte anuncia su candidatura de una manera muy sutil. No sé si eso significa que va a cambiar el estilo de campaña, si va por otro tono en el discurso político, pero la forma en que lo cambia, en que anuncia su candidatura, a mí también me pareció sorpresivo. ¿Y la dispersión del correísmo en las fuerzas que citaba? La verdad es que es incomprensible. Es incomprensible. Solo se puede comprender en función de esta cierta alianza de izquierda que no termina por ser una alianza, sino un pacto. Bueno, lo mismo, no un sinónimo. Pero habrá que ver cómo se terminan de mover las frutas en ese sentido. Vemos, como tú bien describes, candidaturas que van a quitarle votos al correísmo con un binobio que además también llama la atención, que seguramente ya lo conversaremos después a profundidad, con un binobio presidencial desacreditado, de pugnas internas. Y dentro de eso, otra sorpresa. Ricardo Patiño en la lista de asambleístas de la Revolución Ciudadana y diciendo que el país no puede estar peor. Y yo pienso en Venezuela. Claro que se puede estar peor. Diego Borja es lo que mencionaba respecto a compañero Luisa González, María Sol Ponzo. Sobre lo mismo, si hay alguna sorpresa a tu juicio igual, Alfonso, si algo platea el tablero y la dispersión de las fuerzas correístas. Bueno, Carlos, primero agradecerte por la invitación. Bienvenido. Un gusto compartir ese espacio con María Sol y un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. A ver, sorpresas coincido con María Sol. Creo que Jan Topic, al momento de sumarse en estos últimos días u horas a la carrera electoral, creo que ha dado una gran sorpresa. Patear el tablero, no sé si en este momento alguien lo haya pateado. Creo que en lo posterior podría hacerlo Henry Cucalón, en función de cuál va a ser su propuesta y cómo sea su campaña. El tema del correísmo, coincido con María Sol, tal vez se lo comprende en función de también estas alianzas de izquierda que tampoco se entienden para dónde van, porque ya llevan días discutiendo, días hablando, y todavía no se define ni siquiera una hoja de ruta de lo que van a hacer. Entonces, es un poco también incomprensible ver estos cuadros del correísmo o afines al correísmo en esta prepapeleta electoral. ¿Cómo lo interpreta, en cambio, Ramiro Rivera? También bienvenido. Si hay alguna sorpresa, si algo o alguien patea el tablero y la explicación para esta dispersión de fuerzas del correísmo con gente tan prominentemente correísta como algunos de los que anuncié. Bueno, la única sorpresa podría decirse que es la decisión inesperada del señor Topic de ser candidato por Zuma. Y segundo, yo sí observo proyectivamente una bipolarización en la campaña entre la candidatura de Daniel Novoa y la del correísmo y yo no veía un tercero que se acerque. Pero con la candidatura del señor Topic, la sorpresa podría ser que él tenga un ascenso en el apoyo electoral y no sé hasta cuánto pueda incrementar su apoyo Henry Cucalón. Al Partido Social Cristiano le veo muy alicaído. El correísmo, a mi juicio, está en su peor momento. Y en lo que sí discrepo, Carlos, es en poner un solo costal a las candidaturas de izquierda. Porque el movimiento indígena sabe que el correísmo los maltrató durante una década. La gente de Unidad Popular sabe que el correísmo maltrató a la UNE, que criminalizó la protesta, que los persiguió, que les quitó el fondo de cesantía, de tal manera que usted puede ver ahí también un anticorreísmo latente. Ok. Excepto el señor Serrano o Rabascal, que también ha tenido un desplazamiento hacia la izquierda democrática y probablemente se va a reproducir aquí lo que ya se sucedió en el 2021 y en el 2023, que habrán dos finalistas. Yo no veo que el correísmo llegue primero en la segunda. Ya, vale la precisión y la discrepancia más todavía. Como novedad, averigüé antes de hacer el programa cómo están las posiciones electorales de los tres primeros. En intención de voto, 30-32 Novoa, 20-22 Luisa González y 12-13 Yantopic. Ayer, Carlos Zacoto, en 24 Horas de Teleamazonas, resumió en estos términos lo que yo citaba al principio. ¿Cómo quedan 17 binomios en principio también? Son 17 las organizaciones políticas habilitadas para postular binomios presidenciales y hasta ahora hay de todo. Los que ya han confirmado nombres, los que ya tienen candidato para la presidencia pero aún buscan quién los acompañe, los que al filo de la hora aún no hacen pública su decisión y los que no descartan concretar alianzas. En la lista de novedades ocurridas en las últimas horas, que Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, no correrá por la presidencia. Fue él mismo quien se encargó de echar abajo los rumores. Los guayaquileños nos eligieron en el 2023 para dirigir cuatro años en esta ciudad. Estamos aquí, no vamos a ser candidatos a nada. El movimiento reto que preside el concejal Raúl Chávez, mano derecha de Álvarez, anunció a su precandidato la tarde de este jueves. Se trata de Eduardo Sánchez, expresidente de esta organización, que tampoco se cierra a una alianza. También, en las últimas horas, trascendieron las conversaciones que ha sostenido el excandidato Jan Topic. El movimiento amigo iría con el empresario lojano, Juan Cueva Vivanco, y con Cristina Reyes, exasambleísta socialcristiana. Y plazo para inscribir las candidaturas será entre el 13 de septiembre y el 2 de octubre. Y en política se sabe que hasta entonces, nada está dicho. Averiguo, entonces, para empezar, entendiendo la fórmula correísta. Es, y con lo que tú mencionabas, María Sol de Diego Borja, es transable esa candidatura vicepresidencial por parte del correísmo, hay señales de que así sean, y eso le abriría la posibilidad de alianza, por ejemplo, reto. Es un partido que sí va a aliar con ellos cuando lo presidía Raúl Chávez. Uno, ellos. Otra posibilidad que parece lejana, la de Rabascal, no lo descarto yo, pero sí, ciertamente, la de José Serrano. ¿Es viable? Claro, es viable. Se lee de esa manera, inclusive por el tuit de Rafael Correa, dos días después de que, de que se anunció, al día siguiente, o horas después del anuncio del binomio, Jimmy Jairala tuiteó acerca de este tema de la no concreción de la hoja de ruta, como bien mencionaba Alfonso, en las candidaturas, y Rafael Correa se tomó el trabajo de explicar los tiempos y poco más desnudar el plan. Es decir, estamos presentando y luego nos vamos a volver a sentar para terminar de negociar. O por lo menos eso fue lo que yo leí en el subtítulo del tuit. Muy buena memoria y muy gran agudeza, grande agudeza. Y en esa línea va lo que dijo Osvaldo Moreno en un programa anterior que hicimos sobre esto mismo al comenzar la semana. Es más, él es mucho más audaz en su visión de por dónde va el correísmo. El correísmo no funciona en función, creo yo, de cuadros específicos. Si no fuera Marcela Guiñague, se acabó la excusión y hubo otro cuadro. Correcto. Me parece que Correa, después de lo de Moreno, maneja la candidatura pensándola más en una dirección nacional de partido per se que una elección nacional. Híjole, y no se dan cuenta de eso sus compañeros. El tipo nos está utilizando otra vez para tener político hasta que él pueda volver y ser él el candidato. Yo lo vería más como una estructura, quizás como una fortaleza por un lado de la única estructura que tiene ese músculo, pero por otro lado esa desventaja de que pones quizás al más leal, al mejor cuadro, a la interna, pero a la externa es otro camino. Nadie vota por los vicepresidentes. Nosotros hablamos de vicepresidentes y saliendo de este estudio por lo tanto que en todas las ocasiones han llegado a la segunda vuelta siempre. Sí, como movimiento. Pero ahora hay una novedad. Por primera vez no encabezan las encuestas. No he visto encuestas recientes, pero hay un presidente en este caso que es el presidente. Él va adelante con un margen considerable. Corriendo solo. Vamos a ver cómo esto se está. Del mismo modo creo que hay candidaturas que podrían también afectar a la presidencia como el caso, no sé, Cucalón, Andrés González, etc. Alfonso, como Correa está convencido de que solo si él vuelve y es candidato el correísmo puede volver a ganar, lo que está haciendo es una movida en el tablero para luego hacer un enroque que le permita tener más asambleístas o por lo menos mantener hegemonía en la asamblea. Sí, podría interpretarse creo yo de esa manera, ¿no? También creo yo que estas movidas podrían ir por el lado de querer romper ese techo de cristal que tienen con respecto a las votaciones dentro de la segunda vuelta, ¿no? Siempre han llegado al 45, 48% y de ahí no pasan, ¿no? Yo creo que van, yo creo que van más por ese lado, ¿no? La asamblea siempre ha sido un objetivo y creo que el correísmo tiene claro que con el músculo que tienen tal vez no lleguen al mismo número que tienen actualmente, llegarán tal vez un poquito menos pero seguirán siendo un músculo legislativo. Yo creo que el objetivo es romper ese techo. Qué interesante. Antes de Ramiro Rivera, un nuevo elemento de juicio. Lo puso aquí Julio César Cueva. También con una visión mucho más radical y audaz que la de Osvaldo Moreno sobre ¿a qué está jugando el correísmo? Yo creo que el único que realmente quiere ganar la presidencia es Novoa. ¿Y el correísmo no la quiere ganar? El correísmo no la quiere ganar. El correísmo lo que quiere es una candidatura de arrastre que le permita tener los suficientes asambleístas para poder tener extorsionado un gobierno que le dé como dice Ramiro espacios de poder porque esos espacios de poder representan manipular, representan dinero, representan negocios de Estado. Eso es básicamente todo, representan impunidad. ¿Se están lanzando un candidato para que haga de burropié? Pero es que ese ha sido el negocio de algunos partidos importantes en los últimos 30, 40 años. ¿Henri Cucalón no quiere ganar las elecciones? Pero Henry Cucalón está recién lanzando su primer globo de ensayo y probablemente a la primera no vaya a llegar. Pero me refiero a aquellos que actualmente tienen la posibilidad de, y son partidos de larga data que tienen por alguna posibilidad de llegar segundo o terceros y pelear ese segundo espacio. Pero en realidad creo que el correísmo no quiere. Correa además es demasiado ególatra para permitir que alguien que no sea él sea presidente más aún después de la mala experiencia entre comillas del expresidente Moreno. Ahí está, dicho con más claridad y crudeza que la que yo describí. Ramiro Rivera, ¿cómo interpretar la movida del correísmo? Bueno, Correa sabe que no ganará las elecciones. Lo sabe perfectamente. Y lo que busca Correa es tener una lista de asambleístas que respondan de manera incondicional a su agenda. Con lo que hace imposible que haya una romántica unidad de la izquierda. Al señor Isa le encantaría ser primer candidato asambleísta nacional para no desnudarse en las elecciones de febrero con un 4 o 5% que será máximo a lo que aspire. Y Correa no va a ceder puestos para la asamblea porque lo que quiere es incondicionales. Tenía incondicionales mediocres y ahora quiere tener incondicionales con cierta inteligencia. Por eso es que lo va a poner a Patiño y le va a poner a Lazo. Él sabe que va a perder no solamente por el fenómeno de la polarización sino porque si usted analiza Carlos algunas variables el correísmo va en declive. Hace un año y pico no sabíamos de los nexos que tenía con el narcotráfico. Hace pocos meses no sabíamos que Norero le pagaba a un juez para que emita medidas cautelares y tenga chance. Ya no tiene el control del consejo de participación no tiene el consejo de la judicatura no tiene el consejo nacional electoral y sabe que va a perder. Su negocio es tener un buen grupo parlamentario y tendrá un grupo parlamentario y termino Carlos con sobre representación porque la gente no se da cuenta que nos dejaron una trampa en el código de la democracia que son las llamadas circurgiciones territoriales o los distritos que le da sobre representación al correísmo. Ya, le decía que enseguida volvemos para analizar en cambio la movida del novoísmo sin embargo yo no comparto su optimismo respecto a su visión del correísmo deteriorado si estadísticamente se registra así pero no es prestigiado esa es una visión nuestra de las élites al pueblo le interesan ahorita tres cosas que el gobierno no está solventando o resolviendo como dice con éxito el de la seguridad que ha mejorado pues no es suficiente el de la economía que no tiene crecimiento y el de la salud que no logra repuntar en su atención ¿ya? Pero Carlos hay tres síntomas importantes en esa ecuación de la lectura del comportamiento del correísmo es raro que Ricardo Patiño vuelva después de cinco años desde México sin una necesidad palpable para volver ¿por qué vuelve? porque ha sido un gran general del socialismo del siglo XXI y ha sido recontraleal con Correa ¿por qué cerrar? ¿por qué estos cuadros inexplicables? ¿por qué poner a Diego Borja una persona que había estado desprestigiada incluso dentro de su propio movimiento político? a falta de cuadros si el correísmo no se lo puede subestimar porque tiene una capacidad de gestión organizativa en campaña son muy fuertes cierran filas y siguen adelante pero sí parecería que están haciendo todo para fortalecer el voto duro es decir nosotros no sabemos a la interna lo que ellos están leyendo pero sí hay síntomas que llevan a pensar que es un correísmo bastante debilitado o más debilitado de lo que se han visto en su historia como movimiento político la explicación que le ve Alfonso cobraría fuerza es decir están apuntando a eso con su candidatura pero dejan abierto puentes para romper el techo de cristal en una segunda vuelta sí yo creo que sí dejan yo creo que están jugando a varios escenarios ¿no? unos escenarios ya se han descrito aquí es perder la presidencia y tal vez tener un músculo grande dentro de la asamblea y el otro es que tampoco se descarta es llegar a la presidencia porque tienen esa opción pese a que se diga que sí ha venido mermado el voto del correísmo totalmente de acuerdo pero si no me equivoco las elecciones pasadas el correísmo fue a la asamblea manchado por el caso metástasis y pese a eso tiene el músculo electoral el músculo legislativo que tiene actualmente bueno qué bueno discrepar yo creo que por primera vez el correísmo está jugando de manera inusual para desviarnos y despistarnos porque por primera vez se ha dado cuenta que no puede repetir lo mismo en las últimas elecciones para participar y perder esta vez o ganan la presidencia o se acaba Correa el correísmo no tendrá parrato o se acaba Correa enseguida volvemos con lo que les anuncie y el noboísmo qué el festival de binomios terminará en fusión de varios derrota del menos 15 y el ridículo de pocos quienes ni serán recordados ni lograrán un asambleísta pero sobre todo ellos aumentarán las posibilidades para reelección de quien culpan de todo tras nueve meses en el poder te recuerdo que nos pueden seguir por facebook y youtube de ver a su manera estamos en extreme tv cable canal 15 de vito tv o que ayer transmitió en mis ecuador y 709 señal de alta definición ahí también en direct tv el canal es 194 corresponde a manavisión canal 9 es en manaví señal abierta solo allá los domingos no estamos en rts rtu es que ayer vi a doménica zapolítico por eso me acuerdo de rts sí que es verdad estaba con el esposo en un restaurante ayer la vi me acordé de esa cuestión somos buenos amigos y fuimos colegas por eso me quieres crear problemas rtu en radio centro señal abierta en audio y en imagen en sus plataformas digitales paraguayas santelena 101.3 fm en manavíes canela con k 89.3 fm en río bamba es la bonita del centro del país 89.3 fm igual pero para el simbolazo gotopaxi tunguragua y en en quito radio sucesos 101.7 fm líder en información en la capital de la república antes de comenzar este segundo bloque con ramiro ribera analicemos el fenómeno de daniel noboa y su binomio así usted como interpreta esta proliferación de binomios inédita en una situación como la actual este fraccionamiento beneficia a quienes tienen un mayor porcentaje de voto duro pero también este fraccionamiento curiosamente creo que va a derivar en una polarización de dos candidaturas que evidentemente son fuertes de arranque la una la del presidente noboa y la otra la del correísmo que tiene una votación cautiva entonces creo que esas esas dos candidaturas van a tender a polarizar y creo que también el hartazgo de la gente de ver una proliferación de candidatos va a hacer que opten más bien por las candidaturas fuertes como un voto de rechazo o de protesta a este sistema que realmente no da más y que nos lleva a una discusión doctor Rivera pregunta ¿por qué escoge Daniel Noboa a María José Pinto con lo cual apela a alguien de su equipo de gobierno funcionaria exitosa alguien vinculada a un sector industrial expresarial clase media muy prestigioso en Quito y alguien de la clase medio alta quiteña en lugar de poner esa posición para abrir un poco el abanico o su horizonte de a qué apela su atractivo electoral tan confiado está él que basta lo que tiene para de ahí llegar Carlos sin los votos sin los votos del anticorreísmo de Pichincha y de Quito el señor Lazo no llegaba a la presidencia y tampoco Daniel Noboa y en Quito obviamente hay un vacío de liderazgo por la crisis de los partidos diríamos tradicionales y emblemáticos y es obvio que el binomio de Daniel Noboa es a mi juicio acertado con el que se alinea no solamente un segmento importante del mundo empresarial sino la gran clase media quiteña porque la familia Pinto tiene mucha tradición no se olvide alguien llegó a ser vicepresidente me parece que su padre fue también concejal y es gente muy considerada entonces a mi me parece que esa decisión mismo ya es una apertura ver sus casos como el como el Partido Social Cristiano que ve un binomio guayaquileño guayaquileño es decir como un sándwich con pan más pan enseguida vamos a ir a eso antes el consultor político Alejandro Zavala también en el programa que hicimos recién sobre este tema primera parte absolvió de esta manera la inquietud igual que le formule sobre por qué el binomio la forma en que completa la papeleta Daniel Noboa apela a esta joven esta mujer a ese segmento social en Quito pero no abre el abanico ¿Qué suma Daniel Noboa con esa decisión si solo incluye entre comillas a su propia gente su madre su familia para encabezar la lista nacional su colaboradora funcionaria para completar la fórmula de vicepresidenta ¿está muy confiado él en su target en su segmento como para garantizarle que entra primero a segunda vuelta y después la gana? Después de la amarga experiencia que tuvo Daniel Noboa con su vicepresidente actual lo que necesitaba él es una persona de su absoluta confianza una persona parecida a él una persona en la que pueda descansar algunas de las cosas que tiene como obligación el trabajo y en cuestión de Anabella Zing bueno Anabella Zing que es alguien nuevo no es que le puso porque es su mamá es una mujer que tiene una trayectoria de un montón de años yo creo que Anabella Zing le va a dar si ella sí le va a sumar votos y cuando descubran la verdadera personalidad de María José Pinto que es una persona hiper carismática una alumna destacada fue mi alumna por eso la conozco bien van a darse cuenta que es una persona muy dada a la gente Alfonso Albano está muy confiado en su arrastre Daniel Noboa o es lo que han mencionado los dos invitados después de la experiencia con Verónica Abad la fidelidad la lealtad y la confianza son el factor principal si yo creo que nota bastante confianza en la decisión que ha tomado si bien coincido que la candidata vicepresidencial pues es un guiño es un acercamiento es un puente hacia hacia la clase media quiteña o hacia los quiteños en general pues también creo que de alguna manera esta decisión denota que el presidente Noboa no sale de un círculo muy cerrado creo que ella tal vez le pueda sumar algunos votos en Quito pero creo que la candidatura de Anabella Singh le puede estar sumando muchos más votos que la misma candidatura vicepresidencial María Sol sobre lo mismo a mi me parece una movida magistral porque al final Daniel Noboa no esperaba ganar las elecciones el año pasado entonces él está haciendo partido y equipo justamente con los funcionarios y con sus miembros del gabinete que seguramente los ha medido los ha comparado los ha todo lo que se puede analizar en una mente estratega y va haciendo partido equipo movimiento al andar porque eso es lo que estamos viendo hacer seguramente bueno por ejemplo Sade Fritsch no podía ya seguir como ministra de medio ambiente ahora ya sale a la candidatura y tienen todos un estilo muy particular muy alineado todos han probado que se alinean a las directrices de comunicación de visión política del gobierno y la confianza sin duda es importantísima el cuadro de Anabel Asín es una movida pero espectacular ella tiene trayectoria tiene historia política es una señora carismática inteligente sencilla todos esos cuadros responden a una necesidad de ir haciendo partido al andar porque no lo ha tenido Anabel Asín fue el gran activo y la campaña de su padre de Álvaro Novoa ok cuando volvamos lo que llama pan sobre pan Ramiro Rivera la decisión social cristiana y también la posición de el binomio de Henry Cucalón el festival de binomios terminará en fusión de varios derrota de al menos 15 y el ridículo de pocos quienes ni serán recordados ni lograrán un asambleísta pero sobre todo ellos aumentarán las posibilidades para reelección de quien culpan de todo tras nueve meses en el poder les recuerdo que el reprise de este programa es por One Plus Canal 14 el mismo número en las tres cableras que lo reproducen Extreme TV Cable CNT Claro TV solo que 48 horas después 6 de la mañana un horario más cómodo para quienes este resulta incómodo tiene 4 mil vistas diarias 100 mil aproximadamente al mes el periódico digital Ecuador en vivo lo reproduce de manera resumida apenas concluye en su portal principal y página de noticias y al oriente llegamos vía Nina Radio 104.7 FM desde Puyo Paranapu y las provincias aledañas doctor Ramiro Rivera cómo explicar esto de pan sobre pan que apelen al binomio de Mocolí como le llaman ya acá el PCC es una decisión desde luego de Jaime Nebot lo de las primarias es una ficción Henry Cronfle y Diana Pasley con el hecho además de que la salida de Henry Cronfle de la asamblea va a dejar a Viviana Veloz quien se dice que va de candidata también en la dirección de ese cuerpo legislativo en los 5 meses que quedan Bueno la asamblea en los 5 meses que quedan para la primera vuelta Carlos será poco o nada será la irrelevancia de lo que no sirve lo primero lo segundo el partido social cristiano no está en su mejor momento usted lo sabe perdió su bastión en Guayas y en Guayaquil y obviamente no podían encontrar el mejor binomio que sea de sus propias filas supongo que tuvieron dificultad en hacer una combinación regional de tal manera que si el partido social cristiano llega a una docena de legisladores podría ser un éxito respetable y no sé hasta qué capacidad tenga de crecimiento la candidatura de Henry Cronfle porque usted lo que va a tener es una primera candidatura que sin duda será la de Novoa una segunda candidatura la del correísmo no sabemos cuánto pueda crecer Jean Topic porque tiene activos pero también tiene pasivos y de ahí dos candidaturas que pueden crecer que es la de Henry Cucalón y Henry Cronfle en menor grado coincido ya que usted menciona lo de Cucalón más remedio que recurrir a lo que le queda ya espéreme un ratito decía que coincido ya que usted menciona lo de Cucalón el dato que tengo de lo que averigüe es que estaba en 5-8% de esto hasta el viernes sin medir todavía el efecto que podía tener la entrada de Topic pero Henry tampoco ha hecho un binomio con alguien que le puede atraer políticamente bases o militantes pero sí juventud mujeres profesionales segmento etario influencers ya que Carla Larrea Falcone aparte de ser ingeniera comercial y haber sido presentadora de este espacio sobresaliente por cierto cuando estábamos en TC Televisión tiene esas otras facetas más una que yo revelé ya en la radio el viernes y que ya se encargará luego de contar muy importante sobre lo que se llama su historia de vida personal diría que hasta heroica pero aquí un ejemplo de quienes se están adhiriendo y por qué a Henry Cucalón Henry Cucalón sin duda alguna que corresponde a una nueva generación del relevo generacional que se está produciendo en Ecuador y que hay que dar una bienvenida es un hombre preparado ecuánime con discurso de centro con suficiente capacidad como para crecer y la organización política con una estructura más o menos importante a nivel nacional y con conducción inteligente pero Carlos cuando usted asiste a un proceso electoral donde lo que va a predominar es la bipolarización entra mucho en juego lo que se denomina el voto útil si bien es cierto que de la tendencia de izquierda o del populismo de izquierda correísta hay una media docena de candidatos también en el otro lado usted tiene una mayor dispersión de candidaturas muy pocas lograrán tener un representante nacional porque para que tengan un escaño en la diputación nacional necesitan un promedio de 4 a 5 por ciento de los electores y yo pondría en duda si el Partido Social Cristiano logra dos escaños en las diputaciones en las asambleístas nacionales de tal manera que es difícil pensar claro lo ideal para la democracia ecuatoriana sería una final de segunda vuelta de Daniel Novoa con Henry Cucalón o con Topic lo ideal para el Ecuador pero a mí me parece que por más que crezcan algunas candidaturas como la de Henry Cucalón como la del señor Topic o Cromple en menor grado yo advierto un resultado de bipolarización lo que significa que del 60 al 70 por ciento de electores es probablemente tendencial que se alineen con las dos grandes candidaturas ok muy amable la de Daniel Novoa y la del Jorge yo me equivoqué hace un rato al no dejar claro a quién daba paso y era el análisis de Dalton Basigalupo pero ya que menciona eso Ramiro Rivera aportó también un par de elementos de juicio Henry Cucalón ha logrado que la mayoría de las bases social cristianas en Guayaquil estén con él y ahora Novoa lanza de candidatas a dos figuras que han sido largamente social cristianas que son las gemelas Jaramillo Paola y Lucía Jaramillo así que el voto social cristiano estará altamente embremado en Guayaquil esto es lo que planteaba en cambio para apoyar a Henry Cucalón Dalton Basigalupo aquí hace pocos días su movimiento el movimiento socialdemócrata nacional aparte de aglutinar fuerzas para apoyar la opción de Henry Cucalón va a proponer cuadros no Carlos nuestro apoyo es estrictamente patriótico yo mismo no aspiro a ninguna candidatura yo soy un hombre de 70 años luché intensamente al interior de la idea para que haya un relevo generacional estuve apoyando a un hombre de 45 años al actual parlamentario andino Paul de San Blanc para que represente a Izquierda Democrática como opción presidencial pero la vieja guardia que quiere seguir manipulando y todos estos intereses le ha cerrado el paso han buscado en la figura de Rabascal que en lo personal le guardo estimación y consideraciones una salida Rabascal todavía no dimensiona el problema en que se ha metido pero en todo caso le digo esa es la realidad Alfonso Dalton Macías Lupo apuesta que con su arrastre y liderazgo y el prestigio que logró en la IDE por lo menos la mitad de la votación la pueda llevar a ese Henry Cucalón pero un elemento más él dice que es vital llevar esta pelea a lo ético y que es donde Cucalón puede ganar y tiene más ventaja ¿tiene sentido? eso apela al electorado eso suplirá otras deficiencias de Cucalón fondos principalmente estructura principalmente yo creo que puede apelar a una parte del electorado no a todo el electorado tal vez sería interesante llevar el debate sobre lo que decía el doctor Basigalupo hacia esa parte pero cuando tienes un electorado que está pensando como tú bien lo decías el tema de la seguridad el tema de la salud el tema de la economía el empleo si lo llevamos al lado ético insisto puede ser un debate muy interesante y podemos ver un Henry Cucalón rompiendo un poco el discurso de varios precandidatos pero también hay que hablar del otro también hay que hablar de lo necesario de lo que el votante quiere escuchar de sus precandidatos ¿no? insisto podría ser un elemento muy interesante y todas estas sumas de 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 personajes como decía el doctor Basigalupo tal vez otros personajes en otras provincias le pueden sumar a a Cucalón pero no sé qué tan receptivo sea el votante a un discurso específicamente sobre lo ético ¿no? Marisol antes de la ratificación de Kronfle Henry y de la aparición de Topic o la reaparición Henry Cucalón venía a perfilarse perfilándose como un tercero este fenómeno compromete sus posibilidades de entrar en segunda vuelta y en el fondo un tipo tan maduro como él ¿no es claro que él no le apuntaba a ganar esta vez sino abrir espacio crear una tendencia y una corriente que pueda capitalizar luego? Bueno si ese era su objetivo simplemente ahorita lo tiene un poquito más difícil pero lo va a lograr de todas formas porque si no va a ganar pero igual digamos o si no llega a ganar porque ya tenemos que hacer conciencia de que cualquier cosa puede pasar él tendrá la oportunidad particularmente de posicionarse ¿crees de verdad que cualquier cosa puede pasar? Yo sí creo que cualquier cosa puede pasar El asesinato de Fernando Villavicencio fue debut y despedida Nadie lo pudo predecir en los días de la vida No va a haber una sorpresa de esa magnitud No, yo creo que cualquier cosa puede pasar ¿En serio? Sí, yo porque puede haber un terremoto porque puede pasar cualquier cosa y se puede también hacer creer que pasan cosas ¿Ves tan voluble al electorado? Yo creo que estamos muy vulnerables y no estamos como muy demasiado cómodos en una situación bastante precaria y a eso iba como a tejer dos ideas primero sobre el tema de la ética que hablaba Alfonso yo creo que eso apela a una parte del electorado pero tiene que ser una ética divertida una ética lúdica porque si la ética es demasiado demasiado estricta filosófica y muy profunda no va a apelar a nadie eso no va a ser viral en lo absoluto por un lado por otro lado el correísmo va a intentar creo yo posicionar una fortaleza que ellos tienen es la nostalgia a la bonanza petrolera de cuando ellos gobernaron porque ellos no hicieron las cosas bien ellos simplemente recibieron más dinero lo sobregastaron y sobreendeudaron y claro se tiene que seguir en esa construcción de la historia de la realidad de lo que pasa ahora la inseguridad el narcotráfico fue porque en ese momento se le abrieron las puertas entonces por un lado está el fantasma de la bonanza petrolera por otro lado estará la batalla de las ideas de los principios de la ética del comportamiento correcto pero está este gran participante que en papel no está escrito que es la parte lúdica de las campañas y en eso Novoa es Sensei Qué provocativos análisis de todos ustedes el programa da para dos horas siempre digo cuando pasa esto no descarten una parte dos si es que no les molesta segundo cuando volvamos entonces analizaremos a qué juega creo pero antes les recuerdo que Macro Digital nos retransmite en Estados Unidos su cabrera tiene especialmente suscriptores ecuatorianos 12 mil o 15 mil se suelen unir o conectar solo allí en Estados Unidos los domingos y tiene repetidoras u otras señales en Ecuador en Santo Domingo en Loja en Galápagos de las que recuerdo El festival de Minomios terminará en fusión de varios derrota de al menos 15 y el ridículo de pocos quienes ni serán recordados ni lograrán un asambleísta pero especialmente ellos aumentarán las posibilidades para la reelección de quien culpan de todo tras nueve meses en el poder este espacio sale también en el canal 24 7 desde cuyos estudios emitimos tienen ustedes todas las opciones en pantalla recuerdo muy bien la de Xtreme que es canal 3 por si acaso Francesco Tabaqui se lanza a la piscina y sin agua ¿por qué? usted va a ser auspiciado por segunda vez ¿haría alianzas una vez que se conforme el binomio? para mí no una alianza que empieza con un partido que tiene corrupción no es una alianza es una contaminación vamos a ver quienes aparecen ¿sabe que le va a tocar enfrentarse a su ex jefe a su ex ministro de gobierno? ¿y sabe que? al carajo los partidos políticos ya no queremos saber ni de partidos políticos ni de inclinaciones se refiere a Henry a Henry Cungalón yo no me voy a enfrentar a él ni me voy a enfrentar a nadie ¿a dónde va a competir con ellos? sí es una competencia pero no un enfrentamiento no señor mire quiero que sepa que aparte de yo haberme autoinvitado a participar en esta elección yo he tenido condiciones y he tenido dos condiciones y la una es que se acabaron los discursos de odio en el país se acabaron yo no quiero discutir más con nadie yo solamente quiero ver lo positivo de quien esté alrededor mío o inclusive atrás o inclusive arriba incluyéndolos a los expresidentes y la otra la verdad le vamos a decir a la gente la verdad y el resto está ganado una vez que ganemos la guerra del odio y la división hemos ganado media pelea doctor ramiro rivera hay espacio para un discurso así escogió francesco tabaquio creo escogió a blanca sacancela que es una política muy querida especialmente en el sur de quito pero creo que están claros que ellos no van ahorita ni siquiera a pelear entrar a la segunda vuelta sino a rehacer ese partido con lo poco o mucho significativo que saquen a quien le quitan que hacen no le quitan a nadie bueno primero me explico usted sabe Carlos que los 17 partidos y movimientos están condenados a lanzar sus candidatos por el cociente electoral Guillermo Lazo está muy bajo en el nivel de la apreciación de la gente pero obviamente tiene el empeño de que su partido sobreviva me parece que es un mérito de Francesco Tabaki que haya aceptado la candidatura es un acto de lealtad con su organización política yo no le veo absolutamente ninguna posibilidad y si tiene pues un 2% de los electores o 3% que a mi juicio sería un éxito son votos que en la segunda vuelta se irán probablemente con Daniel Novoa llego hasta allí en seguida voy a volver me parece que sacará no sé si saca 2 o 3 legisladores de 151 sería como para aplaudir le decía que llego hasta allí en seguida volveré para pedirle una breve reflexión final el mismo fenómeno antes Alfonso Alván como ves lo de creo bueno sobre lo que dijo Francesco Tabaki me quedo con la parte en la que dice yo no voy a debatir con nadie personalmente creo que político que no debate no es político tiene que sentarse a debatir a reflexionar a analizar con quien le toque hacerlo sea que llegue a la presidencia y si quiere hacer carrera política igual va a tener que hacerlo así que político que no debate para mí no es político ¿no? primero sobre Francesco Tabaki pues bueno me parece que es un cuadro que no entra a ser mayor calentura dentro del tablero electoral habría que verlo en función de cómo van transcurriendo los días de la campaña electoral tendría que recoger un discurso muy disruptivo y necesitado de la población para impactar para poder de alguna manera impactar y para poder de alguna manera llamar la atención de algún electorado coincido con el doctor Rivera en el sentido de que creo y sobre todo el expresidente Guillermo Lazo llegan muy desprestigiados a este proceso electoral en las elecciones pasadas no presentaron candidato a la presidencia Francesco sería esta nueva carta que la lo llegan a invitar por de alguna manera exigencia o pedido de él pero no porque porque fuera algo muy de no no lo veo que haya sido algo muy de muy del movimiento ¿no? Ok está claro María Sol esto pero ¿por qué se lanza un político joven prometedor que sacó 6-7% para prefecto cuando fue que hizo una buena gobernación del avión sin cara para caídas? pero no sabemos si no tiene para caídas o sea porque hay que conocer sus objetivos probablemente el objetivo no es ganar probablemente el objetivo es invertir para un nuevo proceso para una futura elección para una futura posición y las presidenciales son hay 17 candidaturas el espacio para hacerlo porque aparte el código de la democracia obliga a los partidos a estar entonces ya no es una cuestión de si o estás o estás entonces esta es la oportunidad la escogió y bueno cuando volvamos una breve reflexión final de todos mis invitados el festival de binomios terminará en fusión de varios derrota de al menos 15 y el ridículo de pocos quienes ni serán recordados ni lograrán un asambleísta pero especialmente ellos aumentarán las posibilidades para reelección de quien culpan de todo tras nueve meses en el poder una reflexión final muy puntual después de agradecerles a todos su participación doctor Ramiro Rivera el próximo presidente de la república tiene en sus manos la responsabilidad de entre otras de tomar la iniciativa y de liderar un gran debate nacional para acabar de demoler con la estructura y el andamiaje jurídico autoritario que dejó el correísmo e introducir una reforma al sistema de partidos para que en el futuro podamos construir una democracia más seria más estable y con el único partido que entra a esta contienda con voto duro es la revolución ciudadana ningún otro tiene voto duro tienen que entrar a cautivar a enamorar sobre una población apaleada que lucha con su seguridad permanentemente y con su economía entonces la clave va a estar ahí como se diferencian para cautivar a ese gran pool de votantes Alfonso Alván 17 binomios de esta prepapeleta electoral personalmente me parece que es un claro reflejo de la crisis del sistema de partidos políticos y electoral que vivimos en el país me parece que es un insulto al ciudadano un insulto al votante tener que someterlo a 17 binomios y que esto nos debe llevar a reflexionar a todos de que es es necesario una reforma puntual y muy profunda al sistema de electoral y de partidos políticos hasta tanto yo quisiera destacar que candidaturas para negociar es lo de varios binomios ahora ustedes sabrán distinguir bien cuáles con el pretexto de hacer lo que debieron antes esta vez buscan alianzas recién lo descubren hoy enfrentados a la asmerrair nacional o a la ficción de respaldos de financistas que desaparecen luego de proclamar sus candidaturas unos pocos lo hacen para ser reconocidos y capitalizar eso después en una futura elección otros para que no desaparezca su organización política en vista de que como ya se lo vio con un solo asambleísta Virgilio Saquizela de democracias y en la pasada asamblea sacaron a la presidenta yori sacaron luego a guillermo laso al comandar la asamblea y contar con la complicidad de la corte constitucional eso lo consiguió un solo asambleísta entonces la mayoría de candidatos presidenciales va para lograr con unas cuantas curules obtener y negociar unas cuantas cuotas de poder también así pues para evitar otro gran error histórico no pongan atención tanto a lo que proponen sino a lo que han hecho tanto a lo que dicen como a lo que son a cómo se posicionan hoy y no a lo que pregonan especialmente qué hacen respecto a inseguridad crecimiento económico libertades y venezuela a qué practican en su actividad política el mejor expositor no es siempre el mejor gobernante y al de las mejores soluciones le sobran siempre pretextos para no hacer lo debido o lo prometido ya cuando llega al gobierno no hay candidato ideal si existen candidatos buenos o si quieren menos malos este inicio permite ya descifrarlos mañana la canciller Gabriela Sommerfeld buenas noches